Para la masa vamos a necesitar 500 gramos de harina tipo 4-0, un poco de sal, aproximadamente una cucharadita y media, eso va a gusto, una cucharada sopera de aceite y 3 huevos. También vamos a usar un poquito de harina extra para el amasado, para que no se nos pegue la masa en nuestra base de la cocina. También para el relleno vamos a usar de un cuarto a medio kilo de ricota, eso va de acuerdo a la cantidad de tranzas que quieran hacer y vamos a utilizar un poquito de pimienta y un poquito de la emboscada para darle gusto. Arrancamos con el relleno para que vaya a tono de gusto. A la ricota lo que vamos a hacer es simplemente ponerle un poquitito de sal, un poñadito, un poquito de pimienta a gusto y también vamos a poner un poquito de la emboscada. Así que simplemente mezclamos la ricota, si ustedes quieren le pueden agregar jamón cortado en un pedacito, jamón cocido, pero los que lo quieren solo de ricota, solo lo revuelven y lo dejamos aparte mientras preparamos la masa. Bueno, comenzamos a preparar la masa. Para eso tomamos el medio kilo de harina, cuatro ceros, lo volcamos en un recipiente profundo, agarramos una cuchara, hacemos un huequito en el centro y colocamos. Primero una cucharada sopera de aceite y le incorporamos los tres huevos enteros. También colocamos la cucharadita más o menos y media de sal y comenzamos a mezclar y a romper los huevos dentro, en el centro de la harina. Se rompan bien las yemas y mezclamos. Bueno, ahora me voy a ayudar con un patilar del hambre y voy a empezar a incorporar toda la harina al huevo. Mezclamos bien hasta que nos quede todo unificado. Yo ya dejé mi batidor de alambre a un lado y lo que van a hacer es integrar toda la harina con los dedos hasta formar una masa entera, en una sola pieza. Bien que todavía tengo esto seco, lo que van a hacer es agregar un poco de agua. El agua es la cantidad necesaria porque depende de cómo les va a quedar su masa. Bueno, después de un rato de amasar, que ya nos queda la masa lisa y uniforme, lo que vamos a hacer es separar en partes. Yo voy a usar la pasta linda, esta maquinita que tengo para estirar la masa justamente. Si ustedes lo tienen, utilizan el palo de amasar y estiran en rectángulos del tamaño del molde de plancha que tengan de plástico. Dos para cada plancha, uno para la base, después para el relleno y después la base. Ahora lo vamos a hacer juntos para que vean cómo se hace. Bueno, es que lo abriamos la mesa que tenemos para amasar. Agarramos el palo de amasar y también lo untamos con harina. Y este pedazo que yo separé, lo que vamos a hacer es proceder a estirar para poder empezar con la masa linda. Y ya les dije, si ustedes no tienen, lo van a hacer en una mesada bien amplia, con mucha fuerza para que quede finito y del tamaño de la plancha de plástico. Bueno, se fijan que esté en posición 1 la pasta linda y espolvorean con harina para que pase bien. Colocan la masa, ahí, y empiezan a pasarla a niveles. Van a repetir esta operación con cada número dos veces, hasta llegar al número 5. Yo acá tengo el 1, bueno, voy a hacer 2, dos veces. Lo hacemos así rápido, dijimos que dos veces. Repiten esta operación hasta llegar al punto número 5. Una vez que les queda así finita y elástica la masa, en dos partes, lo más iguales posibles, lo que vamos a hacer es espolvorear en el molde un poquito de harina, y luego van a tomar una de las masas y lo van a acomodar prolijo y extendido sobre el molde. Si no tienen un molde, recortan un rectángulo y prolijito le van poniendo el relleno de acuerdo al ancho que tengan de masa. Después lo untan de nuevo con la otra masa y lo van marcando con un cuchillo y después lo unen con los dedos. Yo en este caso voy a utilizar los moldes, es un poquito más fácil. Así que ahora van a unir con los dedos, así uno por uno en los agujeritos, donde van a ir los rellenos de los ravioles, y tomamos el relleno con una cucharada chiquita, esta va a ser una parte más artesanal que otra cosa, con los dedos hunden y van rellenando cada uno de los espacios. Quitan el excedente y repitan la operación con todos. Un poco de relleno. Esto lo hacen con paciencia. Sin apretar demasiado la masa para que no se rompa. Una vez que tienen todos los cojellitos recubiertos con ricota, toman la otra masa, lo tapan y por sandwich, tiran con los dedos, esta masa es bastante moldeable, apoyan, presionan suavemente primero, y después, vamos al palo de amasar, y lo que hacemos es presionar para que se arme la plancha. Bueno, yo corté ya los precedentes, después lo enredamos bien, entonces ahora lo que voy a hacer es es moldar la plancha, con mucho cuidado, para que vean como va quedando en los labiales. Así que, lo que van a hacer es simplemente cortar y retirar la masa que sobre. Bueno, así que tenemos la plancha. Esto lo tenemos que repetir por la cantidad de planchas que queremos comer. También voy a aprovechar para enseñarles que con la misma masa y un molde de estos, también podemos usar forrentino. así que lo voy a hacer uno rapidito para que aprendan. Escoloreamos de la misma manera que hicimos a la plancha de ravioles, colocamos la masa. Este le puedo agregar cualquier tipo de relleno, mozaela, jamón, ricota, lo que quieran. Yo en este caso, tengo preparado el relleno de los ravioles, así que lo voy a aprovechar así. Simplemente van a colocar en los huecos al relleno de ricota, ubican, presionan, suavecito, de la misma manera que los ravioles. Y una vez que terminamos con esto, le colocamos la otra plancha de masa. Bueno, así que una vez que ya está todo el relleno puesto, le colocan de la misma manera la segunda capa de masa. Toman el palo de amasar y presionan suavemente, de esta manera. Para que les queden formados los forrentinos. Así que paso a desmoldar y a mostrarles. Como de esta manera van a quedar formaditos. Y preciosas también los forrentinos. Bueno, acá tenemos los ravioles y los forrentinos ya terminados. Para cocinarlos, los vamos a poner en una olla con agua, previamente hervida. Y los vamos a dejar unos minutos hasta que empiecen a flotar. No los dejen mucho tiempo porque al ser pasta fresca, se cocina mucho más rápido y no queremos que se desarmen. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!